El movimiento comunal nicaragüense valora de positivo que la tasa de muertes maternas ha disminuido hasta en un 68% del 2006 al 2021 y esto se debe a que el país cuenta con un modelo de salud basado en la comunidad, ya que la salud llega directamente a las comunidades de diferentes maneras. En este caso en el rol de los brigadistas de salud, las promotoras, los promotores, en este caso también las parteras juegan un rol muy importante pero igualmente y a la par de la red comunitaria que es un elemento clave en este modelo, en este sistema de salud en Nicaragua pues la salud así llamada, en este caso mejor la atención llega directamente a las comunidades por la vía de clínicas móviles por la vía de brigadas, por la vía del hospital en la comunidad e incluso un elemento clave en cuanto a la reducción de la mortalidad materna es el hecho de que ahora tengamos en muchos lugares del país hospitales primarios donde antes no había este sistema de atención que es el hospital, vos tenías que movilizarte por ejemplo de Bocay hasta Matagalpa por tal razón estos elementos son claves desde el punto de vista de salud pública, de derecho a la salud para efectos de que un indicador que es clave para Nicaragua, es clave para cualquier comunidad, para cualquier familia pero igualmente se ubica también en el continente este elemento de indicador que va más allá del 60% de Nicaragua en cuanto a un elemento positivo Picado agregó que como movimiento comunal trabajan en la capacitación de las comunidades que promueven la salud y la prevención capacitando a miembros de la red comunitaria, sensibilizándolos, entonces hacemos talleres de capacitación, charlas comunitarias directamente en las comunidades con brigadistas de salud, con madres y padres de familia realizamos festivales comunitarios, acompañamos las ferias de salud que el MINSA desarrolla acompañamos las brigadas directamente en las comunidades en el que otro factor clave es la organización y funcionamiento del sector de salud el sector de salud en este caso por la vía del ESAC, el equipo de salud familiar y comunitario es una instancia local, participativa, comunitaria, valga la redundancia integrada por los trabajadores de la salud de allí, por los miembros de la comunidad en términos de la red por parteras que constantemente están al tanto de la salud de las mujeres Noticias 12, Darlen Tellez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!